Ay carnavalito, me voy en busca de mi amor Porque ustedes lo pidieron, aquí estamos Cantando con amor, Pacha, la hija del sol Junto a Cantautor, mami, vamos marcando la diferencia Carnaval, carnaval, al fin llegaste, yo ya me voy en busca de mi amor Carnaval, carnaval, al fin llegaste, yo ya me voy en busca de mi amor Pasaron días, pasaron meses, ay si supieras cuando te extrañé Pasaron días, pasaron meses, ay si supieras cuando he sufrido Fue muy triste mi vida, al estar lejos de ti mi amor Nunca dejes que la distancia te haga dudar de nuestro amor Porque siempre estaré para ti Gracias cariño, gracias mi vida, solo muy triste yo te veré Gracias cariño, gracias mi vida, solo muy triste yo te veré Ojalá estar ya nos alejamos, pero mi amor es solo para ti Y vayan mis saludos, a todos mis fans, dentro y fuera de mi lindo Ecuador Kusulia un armi, kusulia un armi ¡Suscríbete! 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 Ay, voy a visitar Soy ahorita, chapa ahorita Mishki muchita Chaymanta, mi cuiani 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!